¿Les ha pasado un domingo? Están tranquilos, regresan con su pan. Ya lo ponen ahí, se quitan los zapatos, están caminando por su casa descalzos, muy, muy relajados, cuando en eso su dedo meñique se estrella contra un mueble, se estrella contra la cama. ¿Les ha pasado? ¿Qué hacen en ese momento? Ustedes dicen, bueno, me he golpeado, pero la vida continúa y seguiré. No, no, no. En ese momento sale de nuestra boca una cantidad de sapos y culebras y bla, 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 bla. Hablamos más fuerte y no decimos cosas bonitas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos ponemos en ese momento en ese nivel de reacción? ¿Qué nos pasa? Al parecer, todo tiene que ver con la evolución y nuestra fisiología interna. Les cuento un poco. Cuando nuestro cerebro siente un dolor generado por un agente externo, nuestro cerebro y nuestra supervivencia creen que alguien nos está atacando, que un animal nos ha mordido o que un personaje quiere sacarnos del grupo. Entonces nos pone en modo pelea. La amígdala cerebral, que es nuestro corazón emocional, nuestro corazón del cerebro, nos dice, ¡Ey! Alguien nos está pegando, prepárense para la lucha. Aparecen hormonas justamente para eso. Entre ellos está la adrenalina y la testosterona. Aparece la adrenalina, tú sientes que te vas a pelear con la cama, aunque no sea la cama, tu cerebro cree que te estás peleando con alguien y la testosterona. La adrenalina tiene muchas cualidades. Una de ellas es que inhibe la sensación de dolor. O sea, cuando uno se golpea y está lleno de adrenalina, siente menos las cosas. Eso se ve mucho, por ejemplo, la gente que juega a fútbol. Alguien está jugando fútbol y en el momento, en el calor del partido, te pueden patear y patear y tú no sientes nada. Terminas, te vas al vestuario y sientes que tu cuerpo está molido. Y ese efecto lo generó la adrenalina, que siente que estás luchando por unas tierras, aunque sea el equipo contrario, siente que estás luchando por alimentación, entonces te prepara para eso. En este caso, si te has golpeado contra una cama, cree que estás enfrentándote al monstruo de la cama, aumenta la adrenalina, pero aquí hay una cosa muy curiosa, inhibe el dolor. O sea, gracias a esa adrenalina y también a los gritos, hay un poquito menos de dolor que tú sientes. Y esto se ve mucho en animales. O sea, me pasó a mí, como animal que soy, el otro día, estaba, iba a hacer puenting, ya, entonces me puse a hacer puenting, ya estaba listo, estaba decidido para hacerlo. Me subo al, al borde del puente y veo el precipicio profundo y gigantesco, no hay forma, yo no puedo hacer eso. Doy la vuelta y estaban todos, vamos, vamos, tú puedes, vamos. No podía quedar mal contra ellos. Dije, no hay forma, yo voy a hacerlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y saben qué? Mi cuerpo solo encontró una forma y empecé a gritar. No lo pensé, fue inconsciente. Dije, ¡ay! Salté. Pero, ¿por qué grité? ¿Qué pasó cuando grité? Cuando grité, me puse en estado de enfrentamiento, de atrevimiento. Nuevamente, aparece la adrenalina, aparece la testosterona y yo empiezo a hacer cosas que normalmente no haría. Esto también pasa en una montaña rusa. No sé si a ustedes alguna vez han subido a alguna de esas y entonces está sentado tranquilo cuando de un momento a otro ya está gritando como loco mientras subo y baja. ¿Por qué gritas? ¿Ayuda en algo que grites? Sí, ayuda. Tranquiliza tu cerebro. Aumenta la testosterona, aumentan hormonas asociadas al atrevimiento, aumenta la adrenalina y de esa manera uno se siente un poco más preparado ante un supuesto enfrentamiento con algo, con alguien. Tu cuerpo se prepara para eso. Esto se ve también en chimpancés. Los chimpancés, cuando están a punto de enfrentarse a otro chimpancé, lo que hacen es romper ramas, gritar. Gritan para asustar al otro, para inhibir el enfrentamiento, pero también para sentirse ellos mucho más fuertes. Hay varias investigaciones sobre la psicología deportiva que muestran que la gente cuando grita antes de cargar pesas, por ejemplo, puede aumentar ligeramente su capacidad para hacerlo. Sea como sea, nuestro cuerpo cambia cuando gritamos y cuando decimos ciertas palabras poco usuales que nos dan fuerza y guiven nuestros dolores y nos hacen un poco más capaces en el mundo. Estoy muy contento porque estoy junto a un conocedor del comportamiento humano urbano. Él es psicoanalista, comunicador. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Julio, estamos hablando hoy día de un tema que seguramente te mueve. ¿Cómo hablamos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Quién decide cómo hablamos? Bueno, como dice la tradición filosófica incluso la más reciente hablando un poco del siglo XX, nosotros somos más que sujetos que hablan, somos sujetos hablados por la lengua. La lengua en gran medida nos condiciona en el mismo sentido que nos condiciona el entorno, el ambiente, el auditorio. Como bien dijo Goffman, un célebre sociólogo norteamericano, el sujeto humano se pasa la vida actuando, dedicando guiones, actualizando tips, acomodándose más o menos a la expectativa del otro, no solamente imponiendo, digamos como dirían los psicólogos, su personalidad o su individualidad, sino más bien en un juego constante de tira y afloje. Entonces uno podría decir que por ejemplo cuando pasas de segundo a tercero secundaria o de primero a segundo o de sexto a primero donde las jergas cambian, uno cambia gracias a las jergas. O sea, las jergas pueden modificar tu forma de ver el mundo. Totalmente y es más, creo que las utilizas como credenciales para pertenecer a otro gremio. Entonces ahí tu viejo te va a decir oye, ¿de cuándo acá tú hablando así? Y por supuesto tú le dirías oye viejo, las cosas han cambiado. Es más, ¿sabes qué? Ahorita me quito y se acabó la historia. Y además te permite separarte de ellos. Exacto. O sea, hay muchas investigaciones que muestran como la testosterona cuando sube te empuja a que tu viejo te caiga mal. De hecho, hay investigaciones que muestran que a un hijo le huele mal su papá. Qué interesante. O sea, y al olerle mal le está empujando a sal del nido, sal del nido. O sea, es fisiológico, pero eso está sumado a una forma de hablar. Oye, qué interesante lo del aroma porque hay un autor que yo aprecio mucho, George Zingmel, un sociólogo alemán, que dice que en la medida en que las aldeas se trasladan a la gran ciudad, en vez de que opere solamente el plano de lo visual, empieza a operar en las conexiones entre anónimos lo nasal. Claro. Es una sensibilidad nasal, una cosa olfativa que hace que mucha gente no pueda subirse en Lima a una combi. Es decir, es que de repente puede estar en condiciones de no hacerlo, pero si estás obligado a hacerlo, vas a tener que un poco adecuarte a ese entorno. Porque hay un autor que se llama Danbar, no sé si lo has revisado, el personaje, de hecho, tiene un número que se llama El Número de Danbar o algo así. Ya, correcto. Que él hace una investigación casi hasta arqueológica mostrando que la cantidad de personas que puede, que pueden vivir en comunidad ligeramente en armonía son 150. Más de 150 la gente empieza a odiarse y empieza a olerse mal. O sea, ya no me gusta dónde estoy justamente porque, por la cantidad. A eso le llamamos en la biología la denso, dependencia negativa. O sea, mientras más son, en vez de que se lleven mejor, peor se llevan. Claro, claro. Y eso, bueno, tú vas a una ciudad como la nuestra, nuestra hermosa ciudad en la que todo el mundo está aplastado. Entonces, aquí el número de Dunbar está funcionando espectacularmente. Perfectamente. A la n potencia. A la n potencia. Es más, me parece que era al propio signo en el que le preguntaban a partir de qué número de gente podemos hablar de masa. Y él decía, depende del espacio con el que cuentes. Pero al parecer, nuestro cerebro, y de hecho Dunbar también hace un análisis sobre el neocórtex o sobre la corteza en general del cerebro y dice que mientras más grande es tu corteza, más capacidad tienes de tener a otros individuos. Hay un momento donde hay un límite de amigos. Y hay un umbral. Hay un umbral, ¿no? Que digamos las redes virtuales lo niegan, ¿no? Porque a ti te saludan en tu santo por encima de 500 personajes. Todos son tus amigos, ¿no? La categoría incluso de amistad varía tanto de cultura en cultura que hace poco desarrollando un taller con voluntarios extranjeros que trabajan en el Perú en condiciones, digamos, difíciles de apoyo y solidaridad me decían que ellos no entendían por qué los peruanos teníamos tantos amigos e incluso uno dijo por qué teníamos tantos tipos de amigos. Ah, qué interesante. ¿Te das cuenta? O sea, es decir, casi como que uno tenía que leer ahí en la mirada de ellos la idea de que hay los amigos y los desconocidos. Nosotros tenemos gradientes, grandes patas, amigos eventuales, amigos de los amigos, y después empiezan a aparecer ya los adversarios, los oponentes. ¿Y por qué somos así? Yo creo que tiene que ver con una manera muy particular que tenemos en esta cultura de realizarnos a través de cuestiones gregarias. Claro. Tener la mayor cantidad posible de compromisos. Esta misma gente que te digo extranjera no entendían por qué nunca decimos no a una invitación. Sí, pues. Nunca dices que no. Alguien por ahí decía de repente hay escondido un cierto narcisismo que hace que nos creamos importantísimos y no queramos ofender a nadie. Entonces quedamos bien con todos. Al final es casi imposible. Y entonces, claro, se arma una suerte de experiencia social hiperdensa. Pero tal vez tendrá que ver también con la necesidad. O sea, cuando las comunidades más se necesitan entre ellos, más unidas están. Más solidarias. Más solidarias. O sea, cuando dos casas no se conocen es porque lo tienen todo adentro. Bueno, a ver, fíjate, esto de repente nos remite en clave cachosa a algo que se le, de algún modo se le atribuye a la sensibilidad caviar. La izquierda romántica burguesa mirando al sector popular como lo más puro del planeta, como recogiendo un poco la idea de la ciudad de Rousseau. Claro, claro. Entonces, ellos son solidarios, ellos son buenos. No, no, no. Necesitan. Necesitan, claro. Y en la medida en que dejan de necesitarse y cada cual vaya a su residencia en las casuarinas va a ser más arisco, más autista, más ajeno, ¿no? Y es lo mismo que pasa en el cerebro. Una neurona que necesita, ¿por qué se conecta con tantas otras? Porque necesita las otras, porque necesita alimentarse eléctricamente las otras, necesita pasar la información. Si no, viviría sola, seríamos mononeuronales, ¿no? O sea que las neuronas tienen ahí su rasgo dealer, ¿no? Tienen que ir trasladando la sustancia. Oye, hablando de lo que hablamos y cómo hablamos, ¿tú sí sientes que los peruanos tenemos una forma de hablar distinta por barrios, por zonas? O sea, ¿o la gente es más o menos igual en Lima? Mira, a ver, me apoyaré en el tristemente lugar común del depende, ¿no? Porque yo creo que hay transversalidades generacionales que comunitarizan, por así decirlo, homogenizan mucho los estilos de hablar, pero también hay abismos socioeconómicos que, como su nombre indica, apartan los modos, ¿no? Los modelos. Me contaba un amigo tiempo atrás de cómo surge la noción de batería en la jerga. Claro, qué interesante esa jerga. Surge en los barracones. Surge en los barracones. Se trata de aquello que te hace funcionar. La batería te enciende. Es automovilística la opción. O sea, el amigo te enciende. Exactamente. Está en el propio encendido. Entonces, este pata tenía que convocar un grupo de gente. Necesitaba otra vez, ¿no? Claro, necesitaba convocar un grupo de patas o una mancha del circuito marginal para enterarse de nuevas jergas. Y el pata le dice, hacen el contacto con la cabeza, ¿no? Y el pata le dice, necesito ocho puntas. No, no le dice, somos quince. No, pero yo necesito ocho. No, no, somos quince. O sea, los quince. Vamos los quince, no va nadie. Claro. Ahí se enteró una variedad espectacular, ¿no? De expresiones que por supuesto todavía no habían transitado, pero algunas de las cuales, por todos los vasos comunicantes que hay, ¿no? Ya están, pues, ¿no? Ya son parte del dominio general, ¿no? Hay zonas más agresivas en la forma de hablar que otras. Sí, yo creo. O sea, que tú instantáneas, digamos, chocan dos carros. En una zona los carros se tratarían así, en otras zonas se tratarían así, en la misma situación. Sí, sí, no me cabe la menor duda. Es más, te cuento una historia que tiene que ver con lo que podría ser casi una experiencia casi ideal. yo iba por una calle de San Borja en un momento para variar de alto tránsito, una calle de doble vía, por la derecha venía un taxi destartalado, por la izquierda venía un panadero en triciclo y atrás mío se abre un personaje que podía ser un criollo típico queriendo meter el carro y se encuentra con el panadero y se encuentra con un BMW, o sea, es decir, todo el universo social de Lima en una esquina. ¿Quién insulta primero? Insulta primero el personaje que está más cercano al de la escala menor porque le interesa tomar distancia de ese. Un poco como para indicar que el racismo más fuerte no es el de la clase alta sobre la baja sino el de la media sobre la baja. O sea, ¿él insulta a quién? ¿Al panadero? Claro, claro. O sea, diciéndole yo estoy más arriba que tú. Claro, claro. O sea, tú estás con tu triciclo y yo tengo mi taxi. Así es. Mientras los otros integrantes de la colisión podíamos por estatus haber caído, ¿no? Según el estereotipo en el lugar de la pedantería de la soberbia no. Fue un ajuste entre gente más cercana y yo me refería a eso porque la proxemia física determina niveles de agresividad en ciertos sectores que no la tiene por qué experimentar aquel que vive en medio de gran holgura espacial. Cuando hay una pelea juvenil entre jovencitos de una zona pudiente versus una zona compleja complicada claramente ahí se nota la forma de hablar es mucho más agresiva puede llegar a matarse en unos sitios versus no en el otro. Es más, es más, yo diría que según el origen social la puesta en escena de la agresividad del hombre es distinta. Tú podrías ver que la puesta en escena del personaje del sector alto sobre todo si es de un tipo que digamos le entra bien a la mecha. Déjame suponer más cuidadosa más sobria así es sí, 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 claro, claro, menos menos histérica porque confía más en sus recursos en recursos físicos que en el anticipo verbal hay gente que más bien te trabaja a partir del floro. Escúchame, cuando se ve a chimpancés peleando los chimpancés tratan de evitar la pelea y cómo la evitan gritando y rompiendo ramas. O sea, mientras más espectacular sea tu pre-pelea entonces es oye, este tiene más fuerza. Así es. O sea, es un espectáculo de muestra de poder. Claro, o por decirlo de otra manera casi política un intercambio de credenciales. Exactamente. ¿No? Acá está mi DNI. Yo soy hijo de... Claro, claro, o sea, mírame eso, ¿no? Interesante. Y entonces, claro, yo tengo un gran amigo que era cinturón negro pero que probablemente era más delgado incluso que tú entonces cuando era un tipo que provocaba por su aparente fragilidad provocaba que lo agredieran y cuando el tipo reaccionaba casi de manera casi impasible un poco a lo Humphrey Bogart yo veía que el otro personaje dudaba. Qué interesante. Pero ya no por el despliegue, ¿me entiendes? Sino más bien por el hermetismo, Hay otro tema interesante que tengo que invitarte para conversar sobre qué pasa con nosotros cuando nos agredimos o cuando tratamos de frenar la agresión del otro. Miren ustedes, amigos, lo interesante de lo que nos cuenta Julio sobre cómo somos dependiendo dónde estamos y dependiendo dónde estamos o qué hemos hecho en nuestra vida y cómo reaccionamos ante un enfrentamiento y cómo hablamos. Somos complejos, somos distintos, no somos la misma persona cuando despertamos que cuando nos echamos, cuando almorzamos o cuando no almorzamos. Así de complejos somos y así de complejos tenemos que entender qué debemos de tratar a los otros. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.